La Salza de la Fe Él puede hacer que la esperanza te acaricie Él puede darte una razón para seguir Él puede hacer que la nostalgia se disipe Él puede hacerte nuevamente sonreír Él puede hacer que salga el sol en tu ventana Él te acompaña, Él sostiene tu existir Refugiado entre sus brazos, nada falta Él suplirá la necesidad que hay en ti Porque para Dios no hay barreras, no Porque para Dios no hay imposibles Su amor tan grande no conoce la distancia Y ha prometido estar contigo hasta el fin Su amor tan grande no conoce la distancia No hay muralla que lo separe de ti Él puede hacer que en ti resurja la confianza Si le permites, si le quieres recibir Él puede hacer de tu corazón hoy su morada Habrá descanso una vez más en tu vivir Porque para Dios no hay barreras, no Porque para Dios no hay imposibles Su amor tan grande no conoce la distancia Y ha prometido estar contigo hasta el fin Su amor tan grande no conoce la distancia No hay muralla que lo separe de ti No hay barrera para Dios, no hay imposible Él puede hacer que en ti resurja la confianza Y así que se disipe la nostalgia No hay barrera para Dios, no hay imposible Ni ese mar inmenso impedirá Sobre la tormenta lo verás a ti Llegará No hay barrera para Dios, no hay imposible Si él puede darte, regalarte una razón romero No, no hay imposible para mi Dios Imposible para Dios, no, no hay No hay barrera para Dios, no hay No hay barrera para Dios, no hay imposible Reconoce, date cuenta que hoy disfrutas en la mesa Pues aquel que está a tu lado te ha pagado la cuenta No hay barrera para Dios, no hay La cuenta completa Por eso riega la voz, anda y dile Que lo prometió que el que pide recibe Música Entregale tu confianza Su amor no conoce la distancia Caminando de la mano del maestro voy confiado Si el eterno no falla Entregale tu confianza Su amor no conoce la distancia Cambiará tu lamento en baile Pues en sus manos Hasta el morir es ganancia Música 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 ¡Gracias!